Bueno, pues buenos días. Voy a informarles de los asuntos abordados y aprobados hoy en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, dentro del orden del día que tienen, verán que se ha aprobado la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León que les presentará el consejero de Fomento y Medio Ambiente al finalizar los asuntos ordinarios. En primer lugar, hemos aprobado hoy un decreto que regula la red de atención a las personas inmigrantes en Castilla y León. Se trata de un decreto que busca, en primer lugar, ejercer ese compromiso social que por parte de la Junta de Castilla y León se ha tenido, se tiene y se mantendrá con las personas inmigrantes. Un compromiso social que el propio presidente lo llevaba en su discurso de investidura y que también en su programa electoral y, lógicamente, lo ratificó en el discurso de investidura. Este decreto lo que pretende es regular y autorizar todos aquellos centros que atienden a personas inmigrantes. No se trata de crear centros nuevos, sino se trata de reconocer en qué fórmula, en qué actuaciones están y, en base a ello, poderlos clasificar y ser una oferta que se les va a dar a todas las personas que vengan a nuestro país. Los centros que trabajan ahora mismo con personas inmigrantes los hay de titularidad pública, en muchos casos municipal o provincial, desde las diputaciones. También los hay que están bajo la tutela de las organizaciones no gubernamentales y los hay también que están dentro de las representaciones sindicales, es decir, centros dependientes de los sindicatos mayoritarios. Lo que hemos hecho con este decreto es regular tres tipos de centros. En primer lugar, lo que denominamos centros integrales de inmigración. Los integrales son aquellos que tienen que cumplir una o más de las tareas que consideramos esenciales a la hora de acoger a una persona. Tareas esenciales son informar, atender, asesorar sobre educación, sobre sanidad, sobre viviendas, servicios sociales, empleo, etc. Tarea esencial también es que se les ayude en la integración lingüística, es decir, en el conocimiento del castellano y la obtención de certificados que les acrediten su competencia profesional de forma que puedan empezar a trabajar o se incorporen al autoempleo. Y otra tarea esencial es que se les facilite la forma de participar y sensibilizar y promover el asociacionismo dentro de nuestra comunidad. Estos son los centros integrales, que se les obliga también a tener un local, unas horas de apertura mínimas, que se establecen en 20 horas semanales, de lunes a viernes, y unos profesionales y unos servicios informáticos, como puede ser el acceso a Internet. Este es el centro, como les digo, integral. Por otra parte, habrá también centros de información para personas inmigrantes, que habitualmente son de titularidad, como les decía antes, municipal, o de las organizaciones no gubernamentales, que en este caso solamente actúan como centro de información y habrá otros centros específicos, que son los que dependen de las organizaciones sindicales. Todos los centros que existen ahora en Castilla y León deberán solicitar su reconocimiento. En los casos en los que ya estaban reconocidos no es necesario, pero queremos que esta red se constituya en el eje básico después para trabajar en todos los programas que afecten a las personas inmigrantes. Por tanto, no se trata de crear nuevos servicios, pero sí de organizarlos, de exigirles y de regularlos de alguna forma. Piensen que también las subvenciones y todos esos programas que la Junta de Castilla y León destine a la integración de personas inmigrantes tienen que ser realizados por centros que estén perfectamente catalogados y reconocidos. Este decreto, al fin y al cabo, lo que viene a hacer es desarrollar esa Ley de Atención a las Personas Inmigrantes del 2013 y hacerla, como les digo, más transparente. Por parte de Fomento y Medio Ambiente, aunque esté el consejero aquí, creo que es más rápido, les informo de la autorización de la renovación de derechos de uso y actualización de licencias de productos Oracle. Estamos hablando de 5,7 millones de euros que se destinan a esta actualización para los próximos 24 meses, los próximos dos años. No solamente es la gestión de bases de datos, de herramientas de análisis, todo lo que necesita la Junta de Castilla y León para atender a sus competencias. Les diría que estamos hablando del BOCIL, del Pérsigo, de la PAC, de la Administración Electrónica, del programa Medora, Jimena, Receta Electrónica o todos aquellos que tienen la Gerencia Regional de Salud. Con esta autorización de licencias y renovación también se prevé una contratación de una asistencia técnica personalizada de 24 horas al día, todos los días de la semana, para cualquier incidencia que pudiera surgir. También Fomento y Medio Ambiente hoy ha presentado y se ha aprobado las obras de contratación del sellado del vertedero de Aldeanueva de Figueroa, en Salamanca. Tienen un importe de 1,3 millones de euros y saben que va dentro de ese compromiso que tiene la Consejería de Fomento y Medio Ambiente del sellado de todos aquellos vertederos que ya no están en uso. Estamos hablando de un vertedero que dejó de ser utilizado en el 2009 a raíz de la construcción del de Gómez Ello y, en este caso, solamente faltan 30 para cumplir ese compromiso. Por parte de Sanidad, hoy se han presentado varios expedientes de suministros hospitalarios. En primer lugar, uno, cuantitativamente el más importante, por valor de 30,2 millones de euros. Estamos hablando de suministros hospitalarios prácticamente a todos los centros de la comunidad autónoma, a la mayoría de los hospitales, para la compra de fármacos o principios activos destinados a tratamientos de patologías importantes o graves, como pueden ser los linfomas, leucemias, artritis reumatoide, diversos cánceres, trasplantes de médula ósea o mieloma múltiple. Como les digo, es una compra centralizada para todos los hospitales, aunque son contratos que se negocian por exclusividad, porque, lógicamente, son muy pocos los laboratorios que fabrican los mismos fármacos. También Sanidad ha propuesto 1,5 millones de euros para el suministro de medicamentos, en este caso al Hospital de Burgos, para tratamientos de pacientes con asma, y al Hospital de León, al Complejo Asistencial de León, para el factor 8 de coagulación para hemofilia. Sanidad también ha destinado 700.000 euros para la investigación sanitaria que realiza el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL. Estamos hablando de un instituto que tiene un especial protagonismo dentro del Espacio Europeo de Innovación, que tiene una dotación de plantilla fija, que es a lo que va destinado fundamentalmente esta subvención, de siete investigadores y que está incluido dentro del Programa Nacional de Estabilización de Investigadores del Sistema Nacional de Salud. Este programa depende del Instituto Carlos III y, como les digo, este Instituto de Investigación Biomédica está incluido en el mismo. Lo que se pretende con esta aportación para el mantenimiento es que siempre haya una masa crítica de investigadores, es decir, que independientemente de las situaciones económicas o de la posibilidad de proyectos que tengan, siempre tengan un mínimo que financie la Junta de Castilla y León para los investigadores que están allí. El año 2015, el año pasado, en este instituto se participaron investigadores en 53 proyectos de financiación pública y 12 más de carácter privado. 38 fueron de una convocatoria autonómica y 18 europea y nacional. También, por parte de Economía y Hacienda, se ha aprobado el subvencionar con 200.000 euros a la Federación de Asociaciones Empresariales de Agua, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento y Afines de Castilla y León. En resumen, es una asociación que se llama Feincal en la que participan el 80% de las empresas que se dedican a la sustitución de calderas y lo que queremos con este plan Renove es que aquellas calderas que en este momento entendemos que por la propia directiva europea y por la propia sostenibilidad no son acordes, las personas que quieran cambiarla tengan una aportación de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de cambiar calderas y calentadores de gas atmosférico, que ahora, como les digo, ya no se pueden instalar, por calderas de condensación o calentadores estancos. Esta entidad, que no tiene ánimo de lucro, será aquella que gestione el plan Renove. Y para que también vean, no es una iniciativa nueva, es una iniciativa que se había llevado ya los años anteriores y en los años anteriores se financiaron con más de un millón de euros la sustitución de 7.000 calderas y 44 calentadores. Como les digo, esto nos permite adaptar a la normativa europea y es el plan Renove realmente de eficiencia energética en las viviendas. Por parte de Familia, Igualdad de Oportunidades, se ha presentado y aprobado la subvención de 158.000 euros para el programa interuniversitario de la experiencia. Estamos hablando del curso que va a comenzar en 2016-2017. El programa interuniversitario de la experiencia, que ustedes lo conocen perfectamente, es un programa destinado a las personas mayores de 60 años dentro de ese plan de envejecimiento activo. En este caso, se ha aumentado la dotación en un 41,5% respecto al curso pasado. Se ha aumentado porque tiene en este momento 27 sedes. Son más de 4.400 personas las que esperamos que se matriculen y, como les decimos, participan en esas 27 sedes. De alguna forma, tienen la titularidad ocho universidades de Castilla y León, entre públicas y privadas. Y los últimos expedientes corresponden a la Consejería de Cultura y Turismo. El primero de ellos es un gasto de 226.000 euros para el plan de señalización turística de Castilla y León, que les presenté el otro día. En este caso, concretamente, una ruta cicloturista de la Vía de la Plata. Como saben, el plan abarcaba todo tipo de señalización, desde los monumentos, VIC, aquellos planes especiales. Y, en este, concretamente, se trata de una de las actividades que ha crecido más, el cicloturismo, que, además de ser una actividad turística, deportiva y medioambientalmente sostenible, pues hemos querido, como les digo, empezar el plan de señalización que probamos la semana pasada con este concreto de la Vía de la Plata. Y las otras dos subvenciones son la primera de 150.000 euros para la difusión e investigación del espacio cultural Las Médulas. En este caso, es un dinero que se le da a la Fundación de las Médulas, dentro de ese plan Médulas 2020, y que lo que busca es que, de alguna forma, se reconozca, se ponga en valor toda la parte de difusión, pero también incluye investigación, señalización, etcétera, de toda la zona de las médulas. Y el último son 150.000 euros, en este caso, para la excavación e investigación en la Sierra de Atapuerca. Estamos hablando de dos subvenciones diferentes. Una a la Universidad de Burgos, de 90.000 euros, y otra a la Fundación Atapuerca, de 60.000 euros. Ahora, como pueden suponer, pues comienzan las excavaciones. Saben que es un proyecto cada vez más dinámico, que, por supuesto, no acaba en esta subvención, que tiene muchos más factores alrededor, pero creemos que también es un icono dentro de nuestra comunidad autónoma. Y, como les digo, esta subvención va directa a la Fundación Atapuerca y a la Universidad de Burgos. Y para la parte de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León se la presentará el consejero, porque creo que en este momento, pues no solamente por la importancia que tiene la estrategia en sí, sino por el cambio que supone, pues de alguna forma, para la política de vivienda, pues es importante que él se lo pueda detallar. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Como muy bien ha dicho la vicepresidenta, la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León es un documento y una estrategia importante que yo, para enmarcarles y para centrar mejor dicha estrategia, voy a hacer una previa introducción. La política de vivienda es una política de especial importancia para la Junta de Castilla y León y de capital importancia para la Consejería de Fuente y Medio Ambiente. Y se basa en dos cambios de paradigma. Uno, el cambio de la política de vivienda respecto al acceso a la vivienda a través de un sistema de alquiler social y de parque público y de alquiler social dentro del marco del diálogo social, por un lado. Y, por otro lado, el otro puntal del cambio de la política de vivienda es cambiar el crecimiento de las ciudades hacia afuera, hacia vivienda nueva, por una mirada hacia el interior de las ciudades, hacia la ciudad ya construida, para encontrar dónde están esas zonas más obsoletas, más degradadas, de menos habitabilidad, que son a veces escalones, cuando no muros, en una continuidad de la ciudad y devolver esa parte de la ciudad a una situación integral con el resto de la ciudad, más homogénea, más habitable y más cálida. Esa política es la política de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas. Una política que se caracteriza especialmente por, repito, no ir al crecimiento hacia afuera de la ciudad, sino hacia el interior de la ciudad. Y todo con un carácter evidentemente social, porque afecta esas políticas a las zonas más vulnerables de la ciudad y, por lo tanto, donde la realidad social es más complicada y, en consecuencia, tiene un matiz importante de naturaleza social. Esa regeneración, renovación y rehabilitación urbana es una política en la que Castilla y León se caracteriza por haber tomado la iniciativa ya la legislación pasada a través del Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León, el Pricil, y que, en esta legislatura, adopta una dinámica muchísimo más intensa. Y esa política se basa en tres pilares. Un pilar es el pilar normativo. En el año 2014, la Ley 7-2014 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas puso el eje normativo con base legal fundamental para este tipo de políticas. Este año, el Decreto 6-2016 llevó al Reglamento de Urbanismo estas políticas de regeneración urbana hizo efectiva la ley en el Reglamento de Urbanismo. Por lo tanto, el pilar normativo está cubierto en Castilla y León. El segundo pilar es el pilar de fomento económico y de inversión pública. Es conocido la inversión pública realizada en áreas de regeneración urbana a través del Plan de Vivienda, donde se han hecho 59 áreas de regeneración urbana, donde tenemos en marcha 23 áreas de regeneración urbana con el compromiso del Gobierno de la Nación y con el presupuesto del Gobierno de la Nación, de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos y de los particulares. Y, además, también las políticas de ayuda a través de las ayudas a la rehabilitación edificatoria, que en las convocatorias del año pasado y de este año han puesto 9 millones de euros a los particulares en sus manos para proceder por parte de las unidades de propietarios y los propietarios múltiples de edificios a rehabilitar esos edificios para hacerlos más eficientes, más accesibles y, por lo tanto, más habitables. Pues bien, ese es el segundo pilar. El primer pilar, el normativo cubierto. El segundo pilar, el pilar del fomento y de la inversión pública. Y el tercer pilar es la estrategia, el estratégico. Y ahí es donde se enmarca el documento que hoy hemos aprobado, esa estrategia. La estrategia que hemos aprobado hoy no es un paquete normativo, no tiene un carácter normativo, tampoco es una planificación urbanística. Es exclusivamente un documento y, nada menos, una guía y una herramienta que permita y que facilite las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas tanto al sector privado como a las administraciones públicas. Y tiene, para mí, tres fundamentales objetivos. Primero, tiene que ser una guía de los procesos de rehabilitación y regeneración tanto para los agentes privados como para las administraciones públicas. En segundo lugar, tiene que servir de ayuda a los ayuntamientos para que hagan sus inventarios, sus inventarios de las zonas o los lugares donde haya que actuar, para que sus propias estrategias tengan su base en un documento, en una estrategia común, autonómica, que pueda dar homogeneidad a esa política. Y, en tercer lugar, sirve para priorizar por parte de las administraciones cuáles son las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación que son importantes. Y nos sirve para monitorizar, desde el punto de vista regional, autonómico, una valoración comparativa de dichas actuaciones por parte de las administraciones públicas y el seguimiento de estas actuaciones. Tiene varias partes. En una parte, primero, se define una introducción y unos antecedentes. Se analiza la evolución en Europa de estas políticas que tienen un punto de diflexión. En el año 2007, con el acta del EICPI, donde se puso de manifiesto la necesidad del cambio de paradigma de la política de vivienda, de la vivienda nueva extendida a la rehabilitación y regeneración de la vivienda ya construida. Se analiza también el plan estatal de vivienda desde el año 98. En una segunda parte, se hace un diagnóstico y unos objetivos. Se analiza el principio de vulnerabilidad, un principio de vulnerabilidad de las ciudades, de los núcleos de población, un principio que introduce la Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León 7 de 2014 y que aquí se amplía. Se trabaja de forma especial en los llamados índices de necesidad de regeneración, que son unos índices que, a través de unos valores objetivos basados en la población, basados en la tasa de envejecimiento, basados en la tasa de paro y basados en la antigüedad del parque de viviendas, determina ese índice de necesidad de regeneración que pone objetivamente dónde hay que actuar por parte de las políticas privadas y públicas. Un tercer bloque de esta estrategia son las directrices del desarrollo. Una vez que ya tenemos diseñado y determinado dónde hay que actuar, estas directrices homogenizan, de alguna manera, caminan, hacen caminar más fácilmente las políticas municipales sobre cómo tiene que ser esa política, cómo tienen que actuar en el planamiento urbanístico, y se introducen unas fichas donde incluso hay un anexo que en los 15 municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León establece ya unos índices de necesidad de regeneración para ayudar a esas políticas municipales y, en definitiva, dar homogeneidad regional a la política. Después hay un cuarto apartado sobre criterios de gestión, que permitirá monitorizar cuál es la gestión de esa actuación de regeneración urbana e introduce una evaluación de los proyectos y, además, incluyen modelos normalizados para todas las fases para facilitar el análisis. Y ha sido una estrategia, por lo tanto, en la que ha intervenido mucha participación social. Ha habido en el trámite de información pública el traslado a más de 200 interesados, los grupos parlamentarios de las Cortes, la Federación Española de Municipios y Provincias, municipios, provincias, universidades, el Procurador Común, la delegación del Gobierno de Castilla y León, nueve entidades relacionadas con las estrategias y con la política en materia de vivienda. En definitiva, al final, 200 instituciones interesadas que han participado, que se les ha traslado de esta estrategia y que han hecho las sugerencias oportunas. Por supuesto, se ha estado en el Gobierno abierto de Castilla y León, se ha traslado a todas las consejerías y todas, o algunas de ellas, han hecho sugerencias y se han incorporado. En definitiva, un documento que constituye un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León en su investidura, un compromiso que se concretó el 8 de enero de este año, que tiene que estar en el primer semestre de 2016 y que, antes de que acabe el primer semestre de 2016, el Consejo de Gobierno lo ha aprobado para Castilla y León. Muchas gracias, consejero. Cualquier pregunta que quieran formularnos. Sí, sobre el expediente de Economía y Hacienda, la subvención para la sustitución de calderas. Veo que es una subvención que se retiró con la crisis y ahora se vuelve a poner en marcha. No sé si nos puede detallar qué porcentaje se va a subvencionar a los propietarios. Sí, el porcentaje está estimado en un 20% más o menos del coste total de la sustitución. El coste está estimado entre 800 y 1.000 euros y lo que se subvenciona es cerca de 200. Es la media en la que hemos trabajado hasta ahora y la que se vuelve a renovar ahora. El tema de la estrategia nos puede detallar, veo que el fichero de las ciudades, nos puede detallar cómo está ahora mismo el panorama, es decir, cuántas áreas serían susceptibles de intervenciones de este tipo en las ciudades de Castilla y León, más allá de lo que hay en marcha, que veo que hay algún dato. Sí, hay 59 más 23. La estrategia no determina exactamente, determina los módulos en que tiene que basarse la identificación de esos lugares. La autonomía municipal recogida en el artículo 149 de la Constitución hace que sean los ayuntamientos los que tengan que decidir dónde creen que hay que actuar en sus ciudades. Nosotros lo que damos son unas orientaciones, una orientación estratégica por dónde tiene que ir. Es decir, concretamos esos índices que valoran objetivamente los datos, pero son los ayuntamientos, lógicamente, los que tienen que determinar dónde tiene que actuarse. ¿Y no hay que hacer que haya actualmente una comunicación? La tiene que haber, porque de nuevo la tiene que haber. Ya saben que este año, 2016, termina el último plan estatal de vivienda y termina, por lo tanto, el objetivo de las 23 áreas de regeneración urbana, los ARUS. Estamos pendientes de la construcción de un nuevo Gobierno para inmediatamente firmar, esperemos y estamos convencidos de que sea así, un nuevo plan estatal de vivienda en el que participaremos y en el que pretendemos mejorar y ampliar las actuaciones generales de regeneración urbana. En ese momento es en el que tenemos que concretar con los ayuntamientos y la política de la Junta, evidentemente, es actuar en las nueve provincias de Castilla y León, en las nueve capitales de Castilla y León y a mayores de esas nueve capitales en aquellas poblaciones que desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista social haya que actuar con más intensidad. Ayer se encontraba en Castilla y León el ministro de Guindos y se le preguntó por el tema de la minería a raíz de la carta que además había enviado la Junta de Castilla y León. Vino a decir dentro de una declaración un poco ambigua que todo estaba en orden. Yo no sé si ya ha habido avances en esa negociación para que se apruebe desde el Gobierno ese compromiso de que se vayan a pagar las ayudas para el cierre ordenado de la Ollera. Vamos a ver, mire, comunicación formal no hemos tenido. Lo que sí le puedo reiterar es que nuestra postura desde la Junta de Castilla y León sigue siendo la misma. Una postura que ha sido creo que muy clara desde el principio. O sea, no solamente la ejecución de esos planes acordados sino especialmente en este caso de ese cierre ordenado. Un cierre que en nuestra opinión no existe ninguna razón para no hacerlo porque estamos hablando de algo que estaba presupuestado. Estamos hablando de una cantidad muy importante pero de una cantidad que permitiría seguir trabajando a muchas de las personas que están ahora mismo o que estaban en ese momento y también permitiría esa parte de la explotación minera de cielo abierto. Nosotros formalmente no hemos recibido. Sí que le digo que estamos al máximo nivel en conversaciones con el Gobierno de España. Y cuando le digo al máximo nivel, es el máximo nivel. Es decir, no solamente es la consejera, es el propio presidente. Estamos esperando esa respuesta del Gobierno que además es que como estamos absolutamente seguros de que es no solo necesaria sino que además estaba ya presupuestada, que está programada, que tiene todos los parabienes y todas las autorizaciones de la propia Europa, pues tendrá que materializarse cuanto antes. Y lo que le pedimos al Gobierno es que se haga cuanto antes. Ayer las declaraciones, pues efectivamente, fueron poco aclaratorias. No sé si el término es el que usted ha utilizado o el mío, pero nosotros lo que queremos es que se nos diga concretamente cuándo se puede disponer de ese dinero para proceder a ese cierre ordenado. Y, como le insistí antes, la consejera de Economía y Hacienda está en contacto directo y permanente todos los días. Sí. Hoy se celebra el referéndum en el Reino Unido. Yo no sé si la Junta de Castilla y León ha hecho algún cálculo, tiene alguna estimación de lo que puede repercutir desde el punto de vista económico una salida del Reino Unido para los intereses económicos de Castilla y León. Sí. Cálculo como tal no se ha hecho, pero lógicamente la Junta de Castilla y León tiene un criterio. Y el criterio es que Europa, una Europa unida, desde luego, es la mejor fórmula de abordar el futuro de un continente, que podríamos decir incluso un viejo continente. Por eso tenemos muy claro que lo natural y lo que queremos y nuestro deseo sería que en este referéndum, desde luego, salga la permanencia en la Unión Europea, porque creemos que eso es una fórmula muy importante para mantener, como le digo, esas políticas de cohesión, esas políticas territoriales, ese modelo político del que nos dotamos en el momento que decidimos que la Unión Europea era nuestra fórmula de colaboración mutua y no se quiere romper. Pero es cierto que también preocupa que hay muchas empresas españolas y concretamente de Castilla y León que exportan, en este caso, muchas empresas que viven también del turismo, del turismo en este caso de los británicos, y todas ellas pueden ser afectadas en mayor o menor medida. Por eso es un tema que, como le digo, no tenemos datos concretos, lo que pedimos y lo que deseamos es que, desde luego, no se produzca, pero sabemos que indirectamente sería no malo para ellos sino para el conjunto de la Unión Europea. Se perdería, pues algo que también es muy importante, como es la libertad de circulación, la libre circulación, estudiantes que vienen, que van, seguimos siendo uno de los destinos más importantes a la hora de venir a aprender castellano, y todas esas cosas, la salida de la Unión Europea, creo que no las facilitaría para nada. En el decreto de los centros de atención a inmigrantes, no sé si hay algún apartado en el que se hable de las obligaciones, alguna nueva obligación que tengan estos centros respecto a los inmigrantes de comunicación, por ejemplo, de, siempre hablamos de lo mismo, de personas, por ejemplo, que están indocumentados, de comunicación, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad. No, vamos a ver, nosotros lo que, las exigencias de estos centros integrales, sobre todo, que son los más novedosos, los integrales, los de información y los que ya existen de los sindicatos representativos. Dentro de los centros integrales, nosotros lo que obligamos es a que tengan unas características físicas, es decir, un local, una ubicación, que se pueda dar información, es decir, que estén cualificados, que haya técnicos y profesionales delante de aquella persona que solicita información y también que tengan un mínimo de horas de apertura de lunes a viernes. Pero, evidentemente, esto no van a ser centros en los que, de alguna forma, se va a excluir a nadie. Si no lo hacemos en ningún servicio público, menos en un servicio que, precisamente, es para la acogida del inmigrante. Por tanto, si existe alguna duda a ese respecto, se la desmiento rápidamente. Sí, perdón, ayer llegaban ocho refugiados nuevos, creo que eran a León y a Burgos. ¿Hay más datos del ministerio que lleguen más refugiados? ¿Y el sentimiento de los que han venido hasta el momento cómo se está haciendo? Vamos a ver, mire cómo sabe y, precisamente, es cierto, ayer me comunicó el presidente de Cruz Roja de Castilla y León la llegada de esos refugiados. Nosotros, en este aspecto, llevamos una política de discreción, es decir, las propias organizaciones, tanto ACEM, como Cruz Roja, como Cáritas, nos informan de la llegada, del número de personas y de dónde las están atendiendo, pero, dado la condición de refugiados políticos, de ese estatus de protección que tienen, nosotros no difundimos en ningún momento. Sí le puedo decir lo que le he dicho ya más veces, la llegada se está produciendo, pero, en nuestra opinión, pues, excesivamente lenta. Es decir, seguimos teniendo capacidad para acoger a más personas refugiadas que las que están llegando. Pero es algo que ya se extralimita a la competencia de la comunidad autónoma. Pero hasta ahora todos los que han venido pues están siendo atendidos en cualquiera de los tres centros, vamos, de las tres entidades y en los múltiples centros que tienen en toda la comunidad autónoma. Usted ha citado dos lugares, pero hay por toda la comunidad. Sí, yo quería plantearle dos cuestiones. Una en relación al centro ecuestre de Segovia. Ayer la presidenta de las Cortes demandaba financiación para la entidad que la ha gestionado hasta ahora. Y, por otro lado, en relación al recurso que se iba a presentar o no presentar en relación a las oposiciones de enfermería, creo que mañana se acaba el plazo. No sé si han tratado este asunto en el Consejo y si tiene ya la Junta una decisión. Mire, en primer lugar, si quiere, le empiezo por el final. El recurso de las oposiciones de enfermería es un tema que nosotros entendemos que es, sobre todo, un tema jurídico. El otro día les dije que tanto la asesoría jurídica estaba estudiándolo a fondo para ver si entiende procedente plantear ese recurso ante el Supremo y en este momento no tiene todavía cerrada su postura. Lo que decida la asesoría jurídica para nosotros es muy importante, pero también lo es lo que se hable con los sindicatos. Y ahí saben que hay una divergencia. Hay algunos sindicatos que creen que debemos plantear ese recurso y hay otros que no. Hay una posibilidad que es mañana cuando finaliza el plazo anunciar la posibilidad de presentación del recurso y en este tiempo valorar si se presenta o se declina esa presentación. Esa es una de las posibilidades que en este momento y hasta acabar de consensuar una postura como le digo con los sindicatos se puede hacer. Anunciar el recurso sin que ello quiera decir que en el momento determinado lo vayamos a hacer. Y el segundo tema que me ha planteado era el del centro ecuestre. Sí, es cierto que aquí yo creo que hay que empezar a reconocer este centro fue un centro en el que la Junta de Castilla y León se implicó de una forma muy importante en su construcción y se implicó también en sus inicios y en su desarrollo. En este momento por los datos que tenemos es un centro que desarrolla su actividad no le voy a decir con normalidad sino que es un centro que es atractivo es decir que tiene una importante actividad y por eso se ha planteado por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería cambiar el modelo de gestión. Un modelo de gestión que pasa por lo que le estamos diciendo si están defendiendo los empresarios que es un centro muy dinámico que tiene un importante número de participantes pues creemos que es el momento para que de alguna forma se haga una gestión privada en base a esa dinamización económica que incluso se ha cuantificado en 6 millones de euros pero también le digo una cosa el pliego todavía no está cerrado es decir que se está estudiando y puede que en algún momento si la Junta tuviera que aportar algo lo haría pero es que en este momento a la vista de los datos que tenemos no es necesario por tanto seguimos con ese planteamiento de una gestión que se les ha ayudado como les digo en el inicio pero que ahora ya pueden ser autosuficientes En cualquier caso no sé qué les han parecido las palabras de ayer de la presidenta de las Cortes No la verdad es que no las hemos valorado es lógico que bueno pues que haga o que exprese su opinión pero también lo lógico es que los servicios en este caso de la Consejería de Agricultura y Ganadería pues estudien bien creo que eso es una cuestión tan clara como numérica es decir se le ayudó como le digo en sus inicios como a muchas actividades pero llega un momento en el que ya no necesitan esa ayuda pues porque se han consolidado porque no es un servicio esencial si es un servicio prioritario e importante para la dinamización pero no es un servicio esencial y por eso pues se buscan fórmulas que sean más ecuánimes o más equitativas para el resto de la comunidad autónoma nada más pero como le digo todavía se está elaborando ese pliego yo me gustaría plantearle en alguna ocasión nos ha contestado un poco como experto en materia jurídica hoy se está hablando mucho de la situación del ministro del interior respecto a la grabación con la autoridad catalana antifraude no sé cómo lo ve bueno yo creo que la comparecencia a mí aquí es en calidad de consejero de la Junta de Castilla y León no me corresponde en absoluto hacer una valoración sin pesar de que tenga una opinión jurídica por lo tanto declino a hacer cualquier valoración porque no me corresponde respecto a la estrategia de regeneración respecto a la estrategia de regeneración ¿hay algún cálculo de lo que puede suponer para el sector de la construcción tan castigado que la crisis y de lo que ha supuesto esa inversión de 260 millones que recordar que ha dicho anterior sí están hechos cálculos bueno cálculos basados en módulos aproximados verdaderamente la política de regeneración urbana tiene una finalidad evidentemente dirigida a la vivienda a la mejor habitabilidad pero sin duda ninguna tiene una finalidad de trasladar inversión y trasladar recursos a la obra pública que evidentemente ha visto mermada de forma terrible su mercado por la falta de construcción de vivienda y que una de las oportunidades de dichas empresas que se dedican a la obra pública pues son las actuaciones de regeneración urbana los cálculos son unos cálculos muy estimativos pero bueno que se cifran esos casi 300 millones que se han invertido en estos últimos años pues en el entorno de los 14 15.000 empleos repito son cálculos estimativos porque estamos hablando de que las influencias en empleo son influencias directas e indirectas y también tiene influencia en el empleo lógicamente y en la actividad económica las ayudas a la rehabilitación para las comunidades de propietarios que tienen que contratarlo con empresas normalmente locales por lo tanto todas estas políticas de fomento y de ayuda pública en la regeneración repito tienen esa doble vertiente dirigir la política de bienes pero también dirigir la política de actividad económica en el sector de la obra pública y la obra privada dos cuestiones tenía pendientes por un lado como ha valorado como ha entendido la Junta de Castilla en las palabras del vicesecretario del Partido Popular el otro día en Zamora con Pablo Casado en relación a Valladolid y que luego él ha dicho que era una ironía o una broma pero que ha suscitado también el malestar en el alcalde de Valladolid diciendo que era una forma de enfrentar las provincias de Castilla y León cuando se está intentando evitar ese enfrentamiento y por otro lado la Junta de Castilla y León si va a tener algún tipo de actitud o actuación ante la situación de los trabajadores de Televisión Castilla y León hoy en huelga teniendo en cuenta además la participación económica que la Junta tiene en la empresa vamos en la empresa Sí en primer lugar bueno yo como puede suponer la Junta de Castilla y León o su consejo de gobierno pues no ha valorado para nada las palabras del vicesecretario de comunicación creo que entran dentro del terreno de como él mismo ha dicho o sea no puedo decir nada que él no haya dicho que es el terreno de la ironía o de la anécdota porque nosotros como comunidad autónoma tenemos muy claro pues la igualdad de todo el territorio de Castilla y León la igualdad de todas las ciudades y fíjese que se lo está diciendo una persona que es Zamorana y que trabaja en Valladolid he trabajado muchos años y estoy feliz de hacerlo por tanto tiene que entrar dentro del terreno como le digo de la anécdota y de la ironía bien o mal comprendida nada más y respecto al conflicto de los trabajadores es cierto que la Junta de Castilla y León le preocupa no solamente este conflicto sino todos los que están abiertos en este momento y lo único que podemos y debemos hacer es una llamada al diálogo entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa tenemos que insistir muy mucho en que se puede llegar siempre a acuerdos hay veces que las negociaciones parten de unas diferencias importantes pero al final sentados y en base al propio compromiso de las dos partes se puede llegar a un acuerdo la Junta de Castilla y León en este caso lo que puede hacer es asesorar e informar si se le preguntan algo en el resto creo que corresponde a quienes se sientan en la mesa como les digo llegar a un acuerdo pero para nosotros es un servicio esencial es un servicio muy importante creemos que la labor informativa no solamente es necesaria en todos los casos sino la labor informativa y en este caso en el ámbito autonómico es aún más importante porque nos acerca a los ciudadanos acerca o favorece que los ciudadanos conozcan sus derechos las políticas que les afectan y por eso para nosotros es una preocupación el que exista el conflicto abierto pero estamos seguros que se podrá llegar a un acuerdo conozcan sus derechos conozcan sus derechos conozcan sus derechos conozcan sus derechos